... Buenas noches, ya está en el estudio el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, con él vamos a hablar de muchas cosas, de los aumentos de tarifas, de los aumentos de las naftas, de los cortes de luz y también de Vaca Muerta, que es uno de los proyectos más importantes que tiene el país, sin duda, que ha tenido un nuevo lanzamiento en los últimos días y que conviene preguntar qué tiempo va a llevar y cuánto va a costar que Vaca Muerta esté produciendo. Pasado mañana se van a cumplir dos años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Muerte dudosa, muerte que yo siempre he sostenido que es un asesinato, no un suicidio. Pero bueno, lo cierto es que ese día, el miércoles, va a haber un acto que supongo va a ser muy importante, convocados entre otros por los fiscales, por los colegas de Nisman, que ya, recordarán ustedes, un mes después de la muerte, en febrero de hace dos años, ellos convocaron, hicieron una manifestación masiva en medio de la lluvia, ese día llovió mucho. Están los fiscales Germán Moldes, que es el fiscal de la Cámara Federal. Él, creo, le voy a preguntar, pero creo que es el último fiscal que pidió que se investigue la denuncia de Nisman contra el gobierno de Cristina Kirchner. Está también el fiscal Carlos Rívolo, que es el presidente de la Asociación de Fiscales, y está también el fiscal Ricardo Sáenz, que fue el fiscal, o es el fiscal de Cámara, que en su momento tuvo que ver, cuando llegaba a la Cámara, obviamente no en primera instancia, sino en segunda instancia, la causa por la muerte de Nisman. Todo esto después de los pillos. Bien, estoy, como les dije, con el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Ministro, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuántas veces más van a aumentar las naftas? Bueno, eso va a depender de cómo evolucionen los costos para la industria. Lo que hemos hecho en las últimas semanas fue un acuerdo en la industria para darle previsibilidad justamente a los posibles incrementos. Va a depender de cómo evolucionen los precios, cómo evoluciona el tipo de cambio, y también cómo evolucionen los biocombustibles que tienen, a pesar de que son los precios regulados en la economía, una participación en el precio de los combustibles de la Argentina. Lo que sí hemos hecho en los primeros días del año, es dar el último paso para acercar los precios desde la Argentina a los precios internacionales, a la baja. Hoy el precio en el mercado internacional está en 55 dólares el barril, y en Argentina, en el mes de enero, el crudo liviano se vende a 59,3 dólares por barril, y el pesado a 48. Ya estamos en precios internacionales. Lo que ocurra de acá en los próximos meses va a depender de la evolución de los precios internacionales, que en principio no se tendrían que mover, eso es lo que dicen los mercados, y del tipo de cambio, que en función también de las distintas circunstancias, por ejemplo, el blanqueo de capitales que ha hecho que haya una afluencia de dólares importante, parece que va a estar también estable. Sin embargo, Ministro, saliendo del tema específico del petróleo, crudo, pesado, lo que sí leía, no sé si es cierto, es que las naftas en la Argentina son las más caras de América Latina, con excepción de Uruguay, pero bueno, Uruguay no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene... Cuando comparamos los combustibles en cualquier país, tenemos que usar una moneda de referencia. En este caso es el dólar que usamos como referencia, y por lo tanto, en función de cuál sea el tipo de cambio de equilibrio, hoy puede ser que las naftas en Argentina están más altas que el resto de la región, con excepción, como usted dijo, en Uruguay. Ahora, cuando uno compara el precio de los combustibles, también hay que comparar la carga impositiva, que en el caso específico nuestro en la Argentina es alta. Nosotros tenemos previsto durante el curso del año preparar un proyecto de ley justamente para atacar este problema y para evitar lo que ocurre hoy, que los impuestos en los combustibles en Argentina son proporcionales al precio del combustible. Es decir... ¿Qué porcentaje de lo que uno paga en el litro de nafta es de impuestos? Del precio final, entre todos los impuestos nacionales, como el impuesto a la transferencia, como el IVA o los municipales, como son los ingresos brutos, aproximadamente en las naftas es el 44%, es impuestos, casi la mitad, y en el gasoil es el 38%, 39%. Nosotros lo que estamos buscando... Es alto, es alto. Lo que estamos buscando es cambiar la lógica de la carga impositiva y hacerlo anticíclico. Es decir, que cuando los precios suben, la carga impositiva baja, cuando los precios bajan, la carga impositiva sube. De forma tal, que actúe como un efecto pulmón, un amortiguador, como ocurre en muchos otros países. Esto tenemos previsto enviarlo al Congreso como propuesta. Usted sabe que los impuestos son facultad del Congreso durante el curso de este año. Pero, ahora, ¿qué pasa que todo tiene esta carga impositiva? Los autos son el 50% de carga impositiva, las naftas el 50%, me parece, casi el 50%, me parece que es mucha la carga. Cuando usted nombró un impuesto, que para mí debería ser el único que se debe pagar, que es el IVA. Bueno, es cierto, y también uno puede discutir si la alícuota del IVA es alta o baja. En algunos países es más baja que en nuestro. En nuestro caso es uno de los más altos. Pero también tenemos que discutir cuál es el precio de la energía y cuál es el precio de las tarifas también, quién merece y quién debe ser subsidiado, porque al final del día la bolsa es una sola. Es decir, la recaudación impositiva es donde se distribuye la posibilidad de estar afrontando los costos de la energía. Un hecho auspicioso, por ejemplo, desde el punto de vista de la energía, es que el año pasado, se publicó ayer en un diario de circulación nacional, gastamos en lo que es el gas licuado que importamos para suplir los déficits que tenemos en la Argentina, la mitad de lo que se había gastado en el año 2015. Es decir, que tuvimos la posibilidad de generar ahorros para evitar así traslados... ¿Y es el que se dividió eso? ¿La mayor producción o un menor consumo? No, no, el consumo fue exactamente igual. Vamos a publicar, de hecho hoy están publicados en la página web de Narsa la información del año 2006 y 2015 con el país de origen del gas licuado de petróleo que hemos importado, la natural licuado, perdón, con las compañías a las que le hemos comprado y al precio que se ha comprado cada cargamento. El volumen ha sido el mismo, ha habido una mejor política de compra, ha habido una mejor planificación de las compras durante el año, porque los precios internacionales prácticamente, en el caso específico del gas natural, 2016 con 2015 no variaron. Estuvieron bajos, pero hemos mejorado el proceso de compra y lo hemos hecho abierto y más transparente. Es decir, que no se compró menos, pero se compró más barato. Se compró el 3% menos y se compró un 43% más barato. Esta información que le estoy diciendo puede acceder yendo a la página web de la compañía de Narsa, están disponibles en este momento. Pero, Ministro, ¿cómo se explica que se hayan pagado antes un 43% más? ¿Son sobornos eso? No, yo creo que en el año 2015 se tomó una decisión de comprar el gas natural licuado a término. Se quiso evitar la posibilidad de que haya habido un faltante en un año electoral y, por lo tanto, se comprometieron volúmenes a un precio pactado antemano y el precio spot en cada momento era más bajo, que es lo que hicimos durante el año 2016. Cuando uno analiza los valores que se pagaron en el 2016 contra el 2015, hemos sido más eficientes en el proceso de compra y hemos también abierto la cartera de clientes. Cuando vaya a buscar esa información se va a encontrar que prácticamente le hemos comprado entre 11 y 12 proveedores. Cuando uno aumenta la cantidad de potenciales oferentes, la competencia hace que los precios bajen. Y esto es lo que hemos hecho. Y al final lo que se termina beneficiando es el ama de casa o la industria que termina pagando tarifas más bajas. Hablemos de los cortes de luz. ¿Se ha seguido produciendo? ¿Hubo cortes en diciembre? Sí, pero con mucha menor frecuencia que en diciembre del año pasado. Tenemos la información, todavía no la vamos a publicar porque queremos esperar que se consolide la información durante el mes de enero, más que la información, la eficiencia del proceso en el mes de enero. Es cierto que también el año pasado no teníamos beneficio de inventario. Este año, por lo menos, empezamos a mantener... ¿Usted está hablando de estadísticas de diciembre? Son las estadísticas de diciembre comparadas diciembre del 2016 contra diciembre del 2015. La temperatura media y la máxima fue medio grado centígrado más alta que en diciembre del 2015. Sí, sí, este año fue un grado mucho fuerte. Y la temperatura media fue un grado y medio más alta que la mínima del año de diciembre del 2015. ¿Por qué ocurrió esto? Y hemos tenido 40% menos de corte y la duración de los cortes disminuyó en un 35%. Los motivos, primero, es que se ha preparado mejor el sistema porque hemos tenido tiempo de mantenerlo. Hemos hecho un acuerdo con los sindicatos, especialmente en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, para atender más rápido las emergencias cuando hay un determinado corte. Las empresas han hecho un plan que ha sido aprobado por la Secretaría de Energía Eléctrica para atender la emergencia. Hemos tenido también una conducta de la gente que ha reducido su consumo, ya sea por el impacto que ha tenido el anuncio de las tarifas más altas, por el impacto que ha tenido también la comunicación pública, tanto del presidente, de los ministros, o la propaganda o publicidad que se hace por televisión diciendo que tenemos que poner los aires acondicionados a 24 grados centígrados. Todo eso contribuyó para que en diciembre tuviéramos una demanda de potencia de 600 megawatts menos que en diciembre del 2015. Queremos ver que esto se consolide en enero para hacerlo público porque esta es la demostración de que con el esfuerzo de todos podemos estar contribuyendo a que haya más energía y que tengamos mejor calidad de servicio. Ministro, sí, pero los cortes ahora yo los noto que se dan también cuando llueve. No cuando hay relámpago ni cuando hay vientos de huracanados, que eso se puede justificar. Cuando llueve hay cortes. Sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Sí, principalmente es cuando usted tiene red de tendido aéreo que cuando se producen los cortes no porque llueva mucho, porque haya viento. Pero esto es razonable. Y esto es algo que tiene que ir mejorando una vez que vayamos cambiando el tendido aéreo por tendido subterráneo. Es decir, es esperable, no es algo que tengamos que estar satisfechos que ocurra, sino que tenemos que ir mejorando en el tiempo. De hecho, las inversiones que las compañías han propuesto en la revisión tarifaria integral que ocurrió hace muy poquito en el caso específico de las compañías del ámbito de Capital y Gran Buenos Aires tienden a resolver estos problemas, de ir mejorando la calidad del servicio y el ente de control penaliza en el caso que esa calidad del servicio no se cumpla. Esto se logra simplemente con inversión. Y para que se pueda invertir, lo que se tiene que hacer es cobrar una tarifa justa, razonable, previsible y obviamente protegiendo siempre aquel que no la puede pagar que es el que es acreedor de la tarifa social. Hablando de tarifas, ¿cuál es el cronograma de aumentos tarifarios en luz y gas para este año? En el caso específico de la electricidad, como lo dice ya la ley de energía eléctrica, eso ocurre en el mes de febrero, el primero de febrero, nosotros en las próximas dos semanas. ¿Qué porcentaje va a ser? En este momento estamos coordinando la información que el ENRE prepara respecto a la tarifa de transporte y distribución, conforme a lo que se informó en las audiencias públicas y también la tarifa correspondiente o el precio correspondiente a la generación que lo informó, nosotros lo informamos en la audiencia pública. Esto se va a conocer dentro de 10 días aproximadamente. Y para el caso específico del gas natural, esto ocurre a partir del día primero de abril. En todos los casos... ¿Tampoco se sabe un porcentaje de gas? Los porcentajes son los que se han informado en la audiencia pública, pero hasta que no juntemos la información correspondiente a las tarifas de transporte y distribución que dependen de las inversiones presentadas a cada empresa, prefiero mantener la información para que sea precisa. En 10 días más la vamos a tener para el caso de electricidad. Ministro, está el tema de Vaca Muerta, que se tuvo el acuerdo hace poco con los sindicatos, las provincias. Y la verdad que es el proyecto estrella del país, no solo del gobierno, ¿no? ¿Cómo ve usted la evolución de ello? ¿Cuándo, por ejemplo, estimado que las cosas... Si se estima que las cosas anden bien, ¿cuándo se va a conseguir el autoabastecimiento de petróleo y gas del país? Bueno, yo quisiera también usar las palabras como corresponde. Autoabastecimiento no es necesariamente algo que es muy relevante. Lo que tenemos que estar nosotros procurando es la seguridad de abastecimiento. Asegurarnos que tenemos energía en cantidad, en calidad, a precios razonables, asequibles y de variedad relevante. Es decir, que no sea solamente una apuesta a un determinado tipo de energía, porque también tenemos que preservar lo que es el impacto en el cambio climático que el consumo de energía tiene. Y por eso también es nuestra decisión de darle una parte importante de esa matriz energética a las energías renovables. Este anuncio que se hizo la semana pasada en Casa de Gobierno es una clara respuesta a una iniciativa del Presidente Macri cuando convocó a los sindicatos, a las empresas, a la provincia de Neuquén y obviamente a sus ministros para que a partir del diálogo, de la posibilidad de debate, podamos encontrar cuáles son las condiciones para lograr que haya trabajo en la Argentina. Y en el sector petrolero el trabajo en Argentina significa que haya inversión. Y tenemos la posibilidad de una potencial en Bacamuerta, en un recurso, como otras rocas formadoras, es un recurso de cantidad y calidad importante en el país, que necesitaba este diálogo y como dije, a partir de un claro liderazgo de los dirigentes sindicales, tanto Guillermo Pereira, de Petroleros, como de Manuel Arevaro, de Jerárquicos, que tuvieron esa capacidad de entender de que a partir de resolver la coyuntura se podía encontrar soluciones para el largo plazo. Pero ya que habla de ese tema, déjeme hacer una pregunta. ¿En qué manera esto cambia o cambió el acuerdo de Bacamuerta las condiciones laborales? Bueno, primero quiero decirle que la explotación no convencional al momento de la firma de los convenios colectivos que fue el año 2011-2012 no existía. Por lo tanto, los convenios actuales colectivos no tenían en cuenta este tipo de explotación que es más costosa que la explotación tradicional, por la característica de la misma. El proceso de fractura hidráulica, la necesidad de invertir más tiempo en perforar vertical y horizontalmente para aumentar productividad en la explotación. Es por eso que lo que se hizo es adecuar el convenio colectivo a esta nueva característica y lograr, por ejemplo, un ejemplo, la multifuncionalidad. Es decir, que un operario petrolero no esté solamente dedicado a una única tarea, sino que los tiempos muertos lo pueda utilizar para otras tareas. O, por ejemplo, que el montaje y el desmontaje de los equipos de perforación se pueda hacer durante la noche, como ocurre en cualquier país del mundo. Hasta antes de esta negociación esto no ocurría. O la eliminación de las famosas horas taxi, que consideraba horas de trabajo el tiempo transcurrido entre que el empleado salía de su casa hasta que llegaba al lugar de trabajo. ¿Eso era considerado horas extras? Eso, obviamente, como son horas adicionales, las últimas que uno trabaja terminan siendo las horas extras. Por lo tanto, todo esto lo que busca es lograr una mejor productividad y en función de que esa mejor productividad atrae mayores inversiones después terminan redundando en más trabajo. Usted me preguntaba cuándo vamos a ver los resultados de esto. Yo confío que a partir de este acuerdo, de esta decisión que tomaron sindicalistas y empresarios con la ayuda del gobierno de la provincia de Neuquén, que claramente mostró su liderazgo en esto, su gobernador, y también del presidente de la República. Por ejemplo, la compañía YPF, en el curso de este año, va a anunciar dos o tres inversiones importantes con socios que van a traer la financiación para pasar de la etapa piloto... ¿Puedes saber quiénes son esos socios? Prefería mantenerlo en la confidencialidad que tienen las tratativas, pero son las empresas que hoy están interesadas en explotar recursos no convencionales en la Argentina, que lo hacen en otros países del mundo. Ministro, este acuerdo con los gremios, que tiene todas estas características que usted acaba de mencionar, ¿es solamente para la explotación de los recursos no convencionales o abarca también a toda la industria petrolera y gasífera? En este caso particular, es la explotación no convencional, que como le dije antes, de lo que es la cuenca neuquina, es probable, obviamente, que a partir de este ejemplo, de este caso testigo, que significa la explotación no convencional, se encuentren soluciones similares, no solamente en el sector petrolero convencional, sino también en otros sectores de la economía de la Argentina, que encuentren, a partir de este diálogo que se dio en el sector petrolero no convencional, oportunidades para fomentar la inversión en el país. Una última pregunta que quiero hacer, ¿cuándo, en qué tiempo en la Argentina el país va a empezar a tener los recursos de vaca muerta? Suponiendo que las inversiones lleguen en tiempo y forma... Hoy el país ya tiene los recursos de vaca muerta, hoy aproximadamente el 17% del gas que se produce en la cuenca neuquina proviene de la explotación no convencional, no solamente vaca muerta, pero otras rocas formadoras, vaca muerta es la única, es una formación rocosa, hay otras, y el petróleo aproximadamente el 5%. Obviamente a medida que se empiece a perforar más, vamos a ir incrementando la proporción de recursos no convencionales. Pero el gran paso que se ha dado ahora es la posibilidad que tenemos de pasar de la etapa piloto a la etapa desarrollo. Ya terminó la etapa del aprendizaje. Ahora hay condiciones económicas para poder pasar a la etapa de desarrollo. Y eso significa inversiones que... ¿En cuánto? Por ejemplo, para tener resultados importantes. No, no, estamos hablando... ¿En cuánto son la magnitud de la inversión? La inversión estamos hablando del orden... Porque se habla de 10.000, 15.000 por año, millones de dólares. Se habla del orden de 15.000 a 25.000 millones de dólares por año durante 6 o 7 años. Que eso es lo que se necesita para explotar los recursos no convencionales. Exactamente, es mucho dinero, pero a su vez también es mucho lo que nosotros tenemos que corregir. Nosotros estamos importando el 30% del gas natural que necesitamos durante el invierno. Y lo triste es que ese gas natural lo tenemos. Cuando importamos estamos pagando regalías al exterior, trabajo al exterior. Lo que tenemos que lograr es poder producir a partir de nuestros propios recursos. Le agradezco mucho, Ministro. Buenas noches. Una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!